yo estoy estoy muy feliz muy muy feliz obrigado por todo el amor bueno mis amigos como ya muchos de ustedes saben el éxito tan grande que está teniendo la canción provenza de la bichota pues ella subió un vídeo recientemente a su cuenta oficial de twitter dándole las gracias a todos sus fanáticos pero en especial sus fanáticos de brasil por lo tanto ella está hablando en brasileño y obviamente dándole las gracias a sus fanáticos al principio de este vídeo lo pudieron escuchar y pudieron ver también a la bichota por nuestra cuenta oficial de instagram van a poder ver el vídeo como tal original donde ella está hablando en brasileño y le está dando las gracias a sus fanáticos también mi gente ustedes saben que esta canción acabó de llegar a los 100 millones de reproducciones lo cual tiene la bichota muy contenta y también a todos sus fanáticos alrededor del mundo que ellos son los que están volviendo esta canción un himno mundial un icono definitivamente como lo dicen por ahí un fenómeno musical ya que con 100 millones de reproducciones sí que es un gran logro pueden seguirnos por nuestra cuenta oficial en instagram aquí les dejaré el pantallazo donde pueden darnos follow y no se pierdan todo lo que estamos subiendo de la bichota y mucho más y no se pierdan todo lo que estamos subiendo de la bichota